Bueno, tenemos uno enfrente, a ver, a ver, si lo matamos, uno, dos, tres, eh, es un pinche bot, no, es un pinche bot, a ver, si es un bot, primer asesinato, bueno, bueno chicos, bienvenidos a mi primer gameplay de PUBG, como dice la gente ahorita, PUBG móvil, obviamente, no, bueno, este gameplay lo estoy haciendo con mi hermano, que es Adrian Weil, que estoy jugando en una partida en dúo con él, nos caímos a 3000 metros lejos de él. Porque, porque me quedé descuidado con el celular y me caí ahí al fondo, por allá, me terminé cayendo en el mar, comencé en el mar la partida, más claro, y bueno, la fui cortando para que no sea tan aburrido, obviamente, ¿no? Bueno, vale, en esta partida fue más o menos que decidimos jugar, así es que, qué sé yo, ¿no? Vamos a intentar darle lo mejor en esta partida. Vamos a demostrar que podemos ganar en este juego, ¿no? Aunque hay un chingo de bots, es lo malo de este juego, que hay un chingo de bots y no nos deja hacernos mejores, no nos deja superarnos a nosotros mismos. Si quiero ser mejor en un juego no debe haber bots, debe haber personas igualmente que estén jugando, o sea, que se saquen la madre matando a uno en vez de ser tan fácil como matando bots. Pero bueno, este gameplay se los traje aquí, así que le iré adelantando cada parte que es aburrida donde camino a kilómetros para encontrarme con él, pero... Demos lo mejor de este juego, ¿no? Vamos. Bueno, como vieron, acabo de matar a uno, ahora sí a correr porque estamos a dos mil y pato de metros de este men. Y ahora, coño, no sé, no sé si llegará o no llegará algún día, quién sabe, no, no lo sé, Rick. Y tengo... No, no me sale para abrir puerta, ve, ojo, ojo, no me sale para abrir puerta. No sé si ocurrió un bug, pero no me sale la putada de abrir las puertas. Mira, 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 mira esa mamá, estoy cogiendo botiquín, toda la mamá, todo bien, todo bonito. Me trato de acercar una puerta y hay un error, un tipo, yo que sé, un bug o algo, no sé, se me buggeó porque no puedo abrir ninguna pinche puerta. ¿Qué es esto? ¿Free Fire o qué, eh? ¿Esto es Free Fire? No, esto no es Free Fire, así que sí debo abrir puertas. No puedo abrir ni una pinche puerta. Coño. Estoy buscando en controles por si acaso aparece algo, pero no, no hay ni verga de ahí, de los controles de abrir una pinche puerta. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, dice 8. Bajamos sensibilidad un poquito, toda la vaina, ¿no? Todo bien, todo correcto y no hay nada malo de la pinche puerta, nada parece. Yo pensé que era una configuración o algo. Pero en el parecer, no lo es. Eh, están quitando vida al... Ah, a Dranwell. Debo rescatarlo. Tranquilo, llegaré en 2.800 metros. O 2.100. Bueno, 2.000 y algo de metros. Ahí estaré. La Scar, eh. Ojito con la Scar. Unición toda la mamada. Cogemos vida. Vale, seguiré adelantando hasta ver una parte más o menos interesante, porque no quiero aburrirlo solamente caminando el recorrido. Vamos. Algún día llegaré. Solo son 2.000 metros. Llegaré algún día. Ya lo verán. Por ahí... Ahí estaré. Ahí estaré. Espera. Sigo y sigo. Cuando voy trotando. Se me va parando la punta del pie. Yeah, yeah, yeah. Y también tengo que ir a la zona. Estoy en la zona, creo. Coño, que está 2.000 metros más. Para el... Para el... Yo más cerco y él parece que más se aleja. Ah, huevo. Ojalá hacerme una cantidad decente de kills al menos. A ver. Unos anogésicos para el camino. A ver si nos ayudan en algo. Aviso la zona. Ah, ¿qué ha empezado? Ay, ay, un pinche agua también o eres persona. Ay, bueno. No sé lo que eras. Me disparó. No sé lo que era, pero... Le di su... Su buena kill. A ver qué tenías para mí para saquearte, papo, eh. Saca algo bueno de ese pack. Energético de mochera por 3. Munición de Scar. Eh... Nada del otro mundo. Hasta la ropa me queda chida. Así que me la robo, papo. Me la robo. Coño, no puedo abrir una pinche puerta. Quiero saquear algo adentro, pero no puedo abrirla. Mira, mira. No aparece la... Pinche que dice abrir. No aparece el pinche botón. A ver. Mira, por 2, por 4, por 8. Nada, nada, nada. Estoy haciendo con la mira ahí. Pero no aparece nada. Qué coraje que me da este juego. No sé por qué se habrá buggeado. Bueno. Bueno, chicos. Aquí los voy aprovechando diciéndole que... Eh... Vayan y me manden una solicitud para jugar un ratito PUBG entre nosotros, eh. ¿Por qué no? Hay que hacer... Hay que jugar PUBG, ¿no? Eh... Mi compañero Adrián eliminó a no sé quién. Bien. ¿Cuántas kills llevará ese main? Llevará más que yo, creo. Toda la partida veo que lleva más que yo. Bueno. Agréguenme. Ya saben cómo estoy. Como Guarababe ahí. Y... Si les gusta más de esto de PUBG. PUBG móvil, obviamente. Para jugar yo que sé con suscriptores. Con gente random. Avisen nomás que yo estaré ahí viéndolos a ustedes. Guapos. Y bueno. Sigue en dos mil metros. Y adelantaré hasta cuando pase algo interesante. Oh, sí. Señor. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Ah, huevo. Ah, que me jode la vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te veo. Otro pinche bot, ¿no? Ah, ah, ah. Te vas a tragar. Pito, chu. Ah. Creyó que me iba a ganar a mí. Es un pinche bot. O eso creo, ¿no? Puede ser una persona que ha sido súper malo. Esta creo que es mi segunda partida. Jugando el PUP. O tercera. No recuerdo bien. Pero ahí estoy. Yo no se acostumbra con el rules. Son similares, la verdad. Metros más. Solo son mil metros. Eh. Otro bot. Hola, guapo. ¿Qué tal? Ay, no, 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 no. Oye, eso no parece a bot. Me dio unos buenos tiracos en la cabeza. Así que voy a curirme por si acaso este es su amigo por ahí. Y quién sabe, ¿no? Curarse un ratito. Porque es lo que hay. Es lo que debemos hacer. No, no. No quiero arriesgarme a ir a por todo ahí en el... Con poquito... Con poquito de vida, ¿no? No quiero arriesgarme a hacer eso. Prefiero ir con vida al máximo. Así que unos tan legésicos. Nos drogamos un poquito. Y ahora sí. Vamos a ver si tenía algo bueno. Hicieron bot o no. Porque creo que puedo reconocerlo. Depende de lo que tenía en el... En lo que muere. O sea, en el loot que tiene cada uno. Los bots nunca tienen nada aparte de ropa. Una pinche arma. Y balitas por ahí. Tiene una bebida. Mochila por tres. No, esto no parecía bot, la verdad. Aunque no lo sé. Tenía solo un arma. Munición. Mochila por tres. Miras. Miras por dos. Escucho un drop. Escucho un drop. Escucho un drop, ¿no? ¿No? ¿O la zona? Sí, ahí ya está. Echame uno. Coño, échame uno. Coño, échame uno ahí. Ahí, ahí. Aquí lo recojo yo. No, se pala. No. Mierde, tengo que ir a la zona para colmo. Estoy a 700 metros. Qué linda es la vida con Plum Rose. Bueno. Vamos a darle con lo que sea, ¿no? Vamos a correr, papu. Vámonos. Coño. Y mi compañero anda que se muere. Ya estoy, al menos ya... El recorrido que me he hecho, oye. Es increíble. Es inaceptable. Son 200 metros ya. Ay, escucho balas. Balas. Mi compañero noqueado a uno. Bien, con la escar también tiene. Bien. Eh, veo un bot. Creo que es un bot. ¿No? Sí o no. Ey, me dan por otro lado. Ey, ey, ey. ¿Quién coño es? ¿Otro bot? Dime que es un bot. No, no, no es un bot. No es un bot. No es un bot. A ver, a ver. Coño, cinco kills. Primer récord de kills. Escucho balas, escucho balas. Creo que tengo que ayudarlo. Pero primero voy a saquearlo por si que solten algo mejor. Eh, ¿dónde está el loot? Siempre no distingo los loots. Es como el rule. Es cuando muere y lo encuentra ahí abajito. Bueno, bueno. Mejor me dejaré de mamada si haré ya darlo. Porque escucho mamada de balazos y no va nadie. Miren, solo quedamos ya este 13. Ay, ¿está curando lo que? Ay, te puse la verga, mijo. Estaba acostado curando al otro. Qué choncha. Bueno, seis kills. Y ya solamente... Ay, ya es tan rápido. Quedan once personas ya. Ya espero que los últimos obviamente ya no son bots. Así que estará más complicada la cosa. Oye, ya. Vamos, ya vamos seis kills ya. Escucho un chingo de balas y no sé dónde son. O sea, son de por ahí. Sí, mi compañero Adrián Güell ha noqueado a mi Jack no sé cuánto con Scar. Bien, bien, bien. A ver, por aquí les escucho las balas. Están allí arriba. Les veo la silueta cuando disparan. Están allí esos putos. Mira, 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 mira cómo sean hostiazos. En el carro había uno, parece. No quiero secarar mucho porque si no me chingan la vida. Ese es mi hermano que está disparando. A ver, a ver. Te veo, te veo, te veo, te veo. Eh, eh, eh. Uy, la verga. Disparan detrás. Detrás, detrás, detrás. Hata la vuelta. Hata la vuelta. Hacemos siete kills. A huevo, le dimos. Eh, dime que eres un bot. No, no eres un bot, ¿no? O sí, sí eres un bot. Bueno, ocho kills. No sé si era un bot o no, pero ocho kills. Ocho kills es algo. Y aquí se pone bueno. Aquí se pone bueno, coño. A ver quién aparece. A ver quién aparece. Restringiendo la zona de juego. Bien, ya solamente... Ah, ya solamente queamos cuatro versus dos. Me tomaron una Red Bull por aquí. Los que estaban allá, no sé qué coño se hicieron. Se los mató. Oye, no, 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 no. Dejate de verga, dejate de verga. No, 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 salta. No, 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 no. Ayúdame, que me ayude mi hermano. Ven, 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 ven. Ayúdame, coño. No sé dónde... Chucha que está, pero por ahí tiene que estar el puto ese. Escucha las balas, escucha las balas. De allá, de allá. Eso me quedó. Quedamos tres versus dos. Tres versus dos. Tres versus dos nada más. Vamos, vamos, vamos. Que podemos, que podemos. Yo lo sé, tú lo sabes. Que podemos ganar aquí. O eso creo. Primero quiero curarme. Que es lo más, mi mayor prioridad. Los inyectos de analgésicos, entre comillas, ¿eh? Analgésicos. Bueno, preparado. Listo. Escucho balas. Escucho people. Mi hermana es el puto amo. Ah, como la OG, la arma de drop. La AUG. Ya la mata entonces. Bien, no, no, faltan dos. Dos versus dos. Chucha, será épica esta batalla, esta pelea. De matar a ver quién gana, coño. Vamos a ver. Después de cuatro mil metros por fin me reuní con este men. Y aquí estamos, ¿no? El pequeño puede esta arma. No sé qué coño arma sea, pero... La cambio. Pasos donde este men. Ya tenemos que ir a la zona porque aquí se va a prender bonito. Se va a prender muy bonito aquí si encontramos estos men. No creo que estén por aquí porque ya por aquí dimos avergazos, avalazos a todos. Así que no... Creo que sería inusual de que sea aquí... Que estén esos dos. A menos que estén en la casa, por ahí campeando, por ahí. Que no sé, el mapa todavía es grande. El mapa todavía es grande. Así que puede estar al otro lado del mapa o puede estar por aquí. En este otro lado no hay nada. En este carrito tampoco. A ver, vámonos. A ver si lo encontramos. El carro ha ampliado. Manejar. Manejar, coño. No hay nada más. Nah. Mucha hueva. Después me matan a mí. Restringiendo la zona en el juego en cero segundos. Bien. Poco a poco se viene más pequeño y comienza lo chido aquí ya. Dos versus dos. ¿Será team o uno versus uno? Yo creo... Yo opino que es uno versus uno. No puede ser team. ¿Quién sabe? Bueno, lo que estoy seguro es que... Ay, este botesando. ¿Por qué lo dije? Sí, ya se notó. De lo que estoy seguro es que estos ya no son bots. No creo que un bot haya sobrevivido al final de la partida para caerle a sartenazos. No lo creo. Así que voy a ver... A esperar a ver qué pedo. Y nada. Y nada. Oh, hay un drop. Hay un drop. ¿Estará disponible para mí? ¿Estará disponible para mí o no? Bueno, la barrera... Ya andas aquí ya. Así que los manes tal vez estén así... ¿Cómo es la palabra? Eh... Estén... Es... Mmm... Bordeando, ¿no? O sea, la zona segura. A ver qué pedo, ¿no? No los encuentro. No los encuentro. Y niñas de zonas. Tenemos la zona al frente de nuestros ojitos. Así que... Esta partida debemos ganarle por legamos. Vamos a construir como en Fortnite. No, no, mentira. Fuera... No, no fuera chido. No me gusta el Fortnite jugarlo. Jugarlo no. Pero a ver cómo juegan, sí. O sea, sí, sí, a huevo. Así soy yo. ¿Dónde coño están esos dos? Bueno... Como... No los veo. No asoman cabeza. Voy a acercar nada y me iré al drop. A ver si aparecen o no. A ver si se tienen los huevos de dispararme ahí. Y a ver si me encuentro una linda arma. Porque nadie se ha acercado a ese drop desde que yo he visto. Nadie de los nadie, eh. Si es que... Restringiendo zona del juego. Bien, bien, bien. Cada vez más peligrosita, eh. Cada vez comienza... A dar más pánico, eh. ¿Balas? Ah, no fue mi hermano que disparó. Creo que los vio. Creo que los vio. ¿No? Atrás no están. Ya he visto todo. Venimos todos atrás. Cayendo unos avergazos con todos. Y atrás no están. Si tienen que venir... Ya es por atrás, ¿no? Así que vamos al drop agachaditos. Bonitos. A ver si encontramos algo, ¿no? Ya que nadie lo cogió. Puede ser mío. Chido video. Oh, ya lo escuché, lo escuché. A ver si no los veo. Voy a... Mejor a cubrirme en el drop. A aprovechar de coger la arma. Y a ver si... Si los mato de aquí. Ya que no tengo nada donde cubrirme. Ah, la... AWM. Bien. No tengo una buena mira, pero... Vamos a ver si le podemos dar. Escuché atrás. Ahí están. En esos árboles. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Hay una manchita ahí. Coño. Ahí está, ahí está. Ahí está. En el arbolito ahí. Oh, oh. Mi compañero noqueó al amigo ese. Vale. Me gusta cómo dispara, ¿no? A ver. Vamos. Ay, no lo veo, coño. Está costable estar curando al otro. Así que voy corriendo mejor. Y acá está la zona segura. Bueno, no tan... La zona segura. Más cerca de la zona del juego. Uy, no, 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 no. Van a la verga. No, 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 no. No importa. Ah, este... Lo habían noqueado a huevo. Este estoy salvando la... Estoy acercando la... Ve, salvando la pinche vida. Vamos, que no quiero quedarme uno versus dos. Ahí sí me chingan. Me voy a poner acá. A franquear un poquito. Mientras el man se droga un ratito. A ver, a ver, a ver. Ah, mierda, es que no se ve muy cerca. Ahí sí. A ver, perrito. Vamos, vamos, vamos. Te veo, te veo, te veo. Le di, le di. Creo que le di, pero no lo maté. Coño, se van. Coño, es que se van. Me encabaría cuando se van. Bacán que tenemos la zona. Así que ellos tienen que correr... Hacia acá más o menos, ¿no? O eso creo. A ver... A ver... No va nada. Noquea uno. No sé ni cómo lo hice, pero lo noqueé. A ver, el otro. Ahí está el otro, ahí está el otro. A ver. A ver. Oh. Uy, la zona, la zona, la zona, la zona. Uy, loba, loba. Está curándolo. ¡Oh, oh, oh! No sé si le dije hecho o lo que sea, pero fue partida ganada. 10 kills. Mi hermano hizo 11 kills. 21 kills o no, en total. ¡Qué buena partida, coño! ¡Qué buena partida, loco! Más partidas así. Vlogs, vamos para seguir ganando. A ver si encontramos algo bueno. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video de PUBG. Se hacen más de esto, avísenme nomás. Y eso no. PUBG Mobile. Hasta un próximo video. Bye. Bye.